Buenas tardes, hoy voy a hablar un poquito de Elena Norberg-Hoch, no sé si lo pronuncio bien, autora de Futuros Antiguos y la Economía de la Felicidad. He escuchado algo de ella en español, aunque se encuentra poco en español, y quiero en este video mostrar dónde encontré esta información para que podáis escucharla. Habla de localización, o sea, de la posibilidad de convertir la sociedad en que vivimos, que va siempre más hacia la globalización, en su contrario, y en esto estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo y opino casi lo mismo que ella en todo lo que dice, me he reconocido mucho, muchas de las cosas que yo pienso y en que creo están en su charla. Lo único que quizá no comparto es la manera de expresarla demasiado con positivismo. O sea, yo creo que si no empezamos a hablar de una manera más realista, o sea, de una manera menos motivadora, entusiasta, resultamos poco creíbles, porque efectivamente es verdad que en el mundo se está empezando a ver que la globalización es lo peor que pueda pasar, pero se está empezando a ver parcialmente, y de todo modo la persona que está empezando a verlo, en mi opinión, todavía están enganchada en algún modo a la globalización o al consumo no crítico, no consciente, en algunos aspectos, y les cuesta mucho ver estos aspectos. Ahora diré más claramente en el curso del video por qué pienso esto. Aquí encontré una foto de Elena, y en este blog encontré el único artículo que he podido leer ahora en español sobre ella, y esta es la parte que me ha gustado más. Aquí están muchos de los temas que trato en mi canal y que están en mi corazón. Dice, Elena cuenta cómo hace 35 años ocurrió el declive de una pequeña localidad llamada Ladakh. Esta localidad del Tíbet, que vivía siguiendo los latidos de su corazón, se abrió al mundo, al resto del mundo quiero decir, y Elena vio cómo a sus calles empezó a llegar comida subvencionada, transportada por carreteras subvencionadas, con gasolina subvencionada, y de la noche a la mañana se destruyó la economía local. Esto es lo que he intentado decir en otro video, tanto mío como, por ejemplo, traduciendo a Carol Black, que es otra autora que me gusta mucho. Todo lo que se hace supuestamente para brindar apoyo a comunidades de otros continentes, o aisladas, o rurales, etc., en realidad tiene un propósito que es muy diferente del que dice tener. Y todas estas subvenciones van a tener un retorno económico porque esta gente se va a sumar al tipo de economía de esclavos urbanos que tenemos nosotros, en que hay distancia entre quien toma las decisiones y quien vive la vida de todos los días siendo consumidor, usuario, etc., de determinado servicio. Hay muchos intermediarios, no se conocen personalmente las personas que deciden y no se sabe más ni siquiera cómo se fabrica un medicinal o un alimento, etc. Voy adelante, ¿qué dice? De la noche a la mañana se destruyó la economía local, pero además se generó desempleo y empezaron las tensiones entre sus habitantes. En diez años, budistas y musulmanes de la localidad empezaron a matarse. Personas que antes habían mantenido una relativa paz, digo yo relativa porque eso, yo quisiera que se dejara de idealizar también lo que se quiere mostrar como bueno o como menos malo respecto al sistema de la globalización, al sistema de las cadenas masivas de producción, el sistema que va camino a destruir el planeta, etc. Cuando se quiere presentar algo alternativo, en mi opinión se tiene que evitar el extremo positivismo, porque un escéptico puede tener razones de objetar, o sea, puede tener razones para no creer en, por ejemplo, los beneficios de la localización, los grupos más pequeños, la producción más pequeña, la economía más pequeña, etc. No solo porque, como dice Elena, parece ser una vuelta atrás y no una evolución y nosotros ya hemos crecido con la idea de progreso que todo tiene que ir como en determinada dirección si no, no está evolucionando, que esta fue una mentira, pero bueno. En fin, fue una manipulación. Todas las manipulaciones que se hacen a nivel social, que hacen la persona poderosa, la persona que tiene interés, la cosa que se va metiendo en la cabeza del pueblo o de los pueblos, no son mentiras, son medias mentiras o medias verdades. Y esto es el problema. Si nosotros, los que queremos proponer alternativas o que queremos alternativas para nuestra vida en primera persona, idealizamos esta alternativa, no somos creíbles porque, aparte de la media mentira con la que fuimos adoctrinados y que transmitieron la persona que tenían intereses en transmitirla, también existían las medias verdades. O sea, estas propagandas exageraban a lo mejor los problemas que podían haber o los problemas o las cosas que podían ser vistas como terroríficas desde una perspectiva diferente. Entonces, se ha hablado de los pueblos rurales como de pueblos extremadamente ignorantes en los que pasaban cosas horribles, donde la gente no tenía, qué sé yo, la más mínima libertad o el mínimo conocimiento. Esto era mentira porque muchas veces veo yo que las personas de la urbanización moderna de la civilización occidental en muchísimos aspectos son más ignorantes comparada con sus abuelos o tatarabuelos, sobre todo. Por ejemplo, mi padre me decía que antes un carpintero sabía muchísimo sobre plantas, sabía reconocer todos los árboles, sabía cuál es la estación mejor para talar un árbol, sabía muchísimas, muchísimas cosas. Mientras que los cursos que hacen ahora de carpintería te enseñan simplemente cómo hacer, qué sé yo, un rectángulo o un cuadrado de madera, pero no sabes nada del ambiente. Entonces, en este sentido hemos perdido conocimiento y lo mismo ha pasado con la medicina. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros idealizamos la cuestión, o sea, damos a entender que los pueblos originarios eran perfectos, entonces esto es chocante porque la gente sí ha creído en esta modernidad y se ha dejado asustar por la propaganda que llevaba a esto, a convertirnos a todo individuo que vale solo si tienen un sueldo y toda su vida tiene que ser considerada así, solamente teóricamente, como una vida libre, pero en realidad tiene que ser regulada por ese sueldo. No puede hacer nada más y nada menos de lo que este sueldo le permite hacer y además está hipercontrolado. Por ejemplo, si tienen un hijo, este hijo tiene que tener lo que se considera estándar de bienestar porque si no llega un control, estás muy limitado en tu libertad. Pero la propaganda dice que debes sentirte libre ahora. Pero, ¿por qué hemos creído en esta propaganda? Dependiendo ahora de las generaciones, digo, ¿hemos creído? Puede que hayan creído nuestro padre o etcétera. O sea, depende de quién me está escuchando qué edad tiene. Pero, ¿por qué han obtenido credibilidad esas propagandas? Bueno, por una parte porque era nueva y a la gente le gusta la idea de seguir algo nuevo, una moda nueva. Es el mismo entusiasmo de vivir, ¿no? Que te hace caer a veces en aceptar algo sin ponderarlo muy bien. Pero, por otra parte, ¿por qué había mediaverdades? Porque sí, es verdad que había problemas o cosas que no se comprendían bien desde determinadas perspectivas en los pueblos anteriores a esa modernización, a la industrialización, a la cadena de producción que hace que ahora no sabemos dónde se cultiva lo que estamos comiendo, etcétera. Antes había problemas o cosas a lo mejor que no a todos gustaban a unos y a otros no y cosas humanas que, por ejemplo, incompresiones entre pueblos. Pero lo que pasa es que, como digo yo, en algunos otros videos de mi canal se puede ver bajo la lista de reproducción culturas, por ejemplo, donde hablo de por qué me ha gustado el esquema natural de cómo viven los aborígenes, por ejemplo, al tener un pequeño contacto con ese mundo cuando pude, en un momento que era residente en el Caribe. ¿Por qué me ha gustado aquello? Porque me he dado cuenta de que si las poblaciones son más pequeñas si se mueven menos o al menos no se mueven rápidamente, porque hay nómadas, pero van andando. Estas poblaciones no crean daños muy grandes al planeta o a sí mismas, o no crean guerras mundiales, por ejemplo, no crean problema a escala global por el simple hecho de que es un grupo pequeño. Entonces, pueden ser súper serenos y felices, como no, a lo mejor hay grupitos que pueden ser más inquietos o dentro de los grupitos puede haber personas que no tienen esta serenidad así todo el día, como se ve en esta foto, pero el problema no llega a ser tan grave como lo que hemos producido con las naciones, las producciones grandes, los bloques de poder muy grandes, etc. Ahora hay más que naciones, ahora hablamos de bloques de continentes o más, porque Occidente ya abarca, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, etc. O sea, aquí estamos yendo siempre a más, a organizarnos más globalmente y es lo que crea peligro más grande. Esto es lo que veo yo. ¿No? Entonces, simplemente, como aquí dice también Elena, y esto también, efectivamente, lo pienso yo muy a menudo, uno de los problemas es que hemos perdido el contacto con el origen de nuestro problema. No se conoce la persona que decide. ¿Ok? Porque no están aquí, están en alguna parte, en alguna capital importante. Y además, pero yo añado que hay otras cuestiones, porque no se desatan guerras interminables a escala grande entre etnias, cuando las etnias son pequeñas, cuando los grupos son pequeños, no las etnias. Porque las etnias pueden ser grandes, pero divididas en grupitos pequeños. Entonces, cuando los grupitos son más pequeños, sucede que la etnia que es diferente de la tuya, o las etnias que son muy diferentes entre sí y diferentes de la tuya, te ayudan a definirte. O sea, tú ves la diversidad, pero esto te da más la intuición, te refuerza tu intuición de que tú eres lo que eres. Y no es culpa de X factor si tú eres como eres, sino que en principio eres tú que eres así. Y por eso, te mueves en ese grupo y tú no en otro. Esto es importante, es un factor importante de que no escucho hablar en ninguna parte. Quisiera dar espacio también en mi canal a otra persona que hablen de esto. Sí, cuando la encontraré, lo haré. Entonces, te ayuda a definirte. Mientras ahora nos dicen, por ejemplo, no sé, hay un problema en la sociedad, es culpa de, y nos dicen, por ejemplo, es culpa de lo religioso, es culpa de los hombres, o es culpa de, la jerarquía, etcétera. Y no parece este problema tener relación con nosotros mismos, con las personas que están escuchando. Si tú eres ateo, crees que el problema no es tuyo. Si tú eres mujer, crees que el problema del machismo no es tuyo. O sea, esto, ¿no? Aparte de que no crean problemas que ni siquiera son problemas, ¿ok? Crean problemas, estas propagandas que quieren mantenernos divididos, porque así pueden gobernar mejor. Por sus intereses. Pero, aparte de crearnos problemas, también nos impiden identificarnos con el problema, si acaso existe de verdad. Con un problema que exista de verdad, no nos identificamos. Empezamos a decir, no, no, vota por mí, yo te elimino el problema, eliminando a alguien que te está creando el problema. Este es su interés. En vez de miramos cómo funcionamos nosotros, podemos funcionar de otra manera, y hacer que nuestro entorno tenga otro tipo de interacciones, que tengamos relaciones más felices. Ok. Por consecuencia, pero, ok, por consecuencia del análisis de nuestro comportamiento o de nuestros sentimientos. Y además, quizá podemos también llegar a decir, no, pero un momento, ahora que he visto que esto lo estoy en parte creando, yo reconozco que no es externo y no me interesa cambiarlo porque le he visto el sentido. O sea, pueden pasar miles de cosas, pero somos protagonistas de lo que pasa. Y otra cosa, siendo etnias pequeñas, hay algo que escuché una vez que decía, creo que un antropólogo en un documental que me pareció muy interesante. O sea, está muy claro cuando hay muchos grupos pequeños, está muy claro que no conviene la guerra. La guerra no conviene. Para meterte en una guerra tiene que ser un grupito muy agresivo cuyo interés es expresar su agresividad de por sí, pero no es conveniente, te aniquilas porque no son ejércitos grandes, no forman ejércitos grandes. Ok. Así que se ve claro un poco todo, se ve todo con más claridad. Cuando hay menos distancia entre todos los factores de una comunidad, toda la conexión y toda la persona, todo el individuo y cuando hay más diversidad. Ok. Pero vamos adelante. Elena encuentro que hable con demasiado optimismo. Elena es una persona que ahora sí leyendo un poco me ha gustado muchísimo. En el panorama así que hay ahora una de las mejores charlas la suya que escuché en mi vida, pero creo que hable con demasiado entusiasmo porque dice que por todo el mundo se están creando aldeas de personas o aldeas o nuevas entidades como por ejemplo bancos pequeños en vez que banco grande, alternativas, personas que forman aldeas ecológicas, etcétera. Y entonces que su razonamiento no es digamos una utopía. Pero yo ahí tengo alguna duda. Es verdad que se están creando muchas alternativas, pero yo he visto que en todos los casos que he podido contactar porque a lo mejor por una u otra razón porque tengo en mente yo misma crearme una alternativa o unirme, etcétera. Escribo un poco a toda la que puedo ver en internet desde hace años y me doy cuenta de que hay mucha ingenuidad por una parte y quizá por otra parte también hay gente que no dice toda la verdad y tiene una pantalla por conveniencia, pero por mucha parte incluso de los que son simplemente personas que simpatizan con esta iniciativa y me las pasan a mi correo para hacer que la mire. Hay mucha ingenuidad en las dos partes. También en esas reuniones entre jóvenes, etcétera. Porque veo mucha sonrisa que digamos mucho entusiasmo que así como ha sido el entusiasmo de por ejemplo la generación habló por mí de mi padre en lanzarse en esto del consumismo. Ahora veo una ingenuidad y un entusiasmo un poco exagerado en lanzarse en lo del alternativismo sin ver bien ok porque es muy positivo que nazcan aldeas y nazcan alternativas y nazcan nuevas maneras de pensar. pero yo he notado que incluso personas que organizan por ejemplo no sé sitio web que que tienen toda esta información para compartir personas que desde hace años recoletan información así cuando me pongo un poco a así como persona común porque yo no soy una experta en el sector ni en ninguno me pongo un poco más con ojo crítico a hablar de algún asunto me preguntan pero por qué dice esto y luego les explico y resulta que tenía una intuición correcta en mi crítica pero no lo habían pensado o sea veo mucha ingenuidad también ok y no creo que así podamos defendernos de la maquinaria de la globalización que intenta seguramente atrapar este movimiento alternativo y hacer que funcionen a su modo haré un ejemplo luego ok voy un momento a buscar primero el artículo del sitio web que he mostrado antes para destacar algunas frases de Elena aquí al comienzo habla del cambio en la generación de puestos de trabajo porque claro si cambiamos este sistema global que hay ahora se perderán puestos de trabajo pero ella dice que creando actividades ecológicas en tanto se salva el planeta que es una cosa muy importante si queremos hablar de vivir pero sobre todo los puestos de trabajo serán diferentes y serán más estables serán se obtendrán más ganancias porque este sistema realidad no nos hizo ricos el productor gana muy poco porque hay mucho intermediario entre él y el consumidor etcétera y en esto estoy de acuerdo es al final aquí donde dice hay un movimiento mundial imparable de miles de acciones en todo el mundo como permacultura huertos urbanos etcétera que en el que ella confía yo digo que no que este movimiento es bastante aproximado ingenuo se deja enganchar por el sistema sin darse cuenta o en alguno caso incluso hay hay personas que hacen el doble juego que dicen ok me pinto de verde y aprovecho del hecho de que las personas no están entendiendo bien cómo funciona porque esto también existe voy a hacer un ejemplo pero primero voy a ver otra parte del artículo aquí este movimiento promueve volver a la economía local como una manera de abastecerlo de casa comida y ropa de manera coherente con el clima los recursos y el conocimiento locales efectivamente es una alternativa tanto al comunismo como al corporativismo digamos que es una dirección que podemos tomar que soluciona tanto los problemas de la izquierda como los de la derecha o sea que no va con ninguna de esas dos políticas y esto ya también me gusta sobre todo eso estoy de acuerdo pero voy a hacer ahora el ejemplo que decía toda esa realidad que ya menciona tanto por ejemplo las secualdeas como los bancos éticos toda la alternativa que están haciendo en cierta medida funciona como el sistema que critica por ejemplo las aldeas se presentan en muchos casos ofreciendo cursos actividades para mantenerse que se ofrecen de una manera idéntica a la del sistema siempre con un esquema que habla a nivel impersonal desde el vendedor hasta el comprador y no como personas y no a personas con esquemas rígidos fijos te quieren decir que están viviendo una vida más humana pero en realidad si tú les dices no puedo venir a visitaros el domingo porque puedo solo los lunes cierran la puerta sin decir siquiera lo siento o sea es un un poco rígido lo veo así lo digo para que se pueda mejorar lo digo para desacreditar esos intentos que son muy importantes para mí son muy importantes todo la persona que han intentado vivir sin dinero la persona que han intentado vivir comiendo poco lo crudista o sea todos los movimientos posibles toda la alternativa posible han sido toda esta experiencia y son todavía y van a ser más adelante una riqueza y una variedad de bellísima respuesta que cada quien quiso dar a la visión global de qué tendría que ser la felicidad a este adoctrinamiento que viene desde fuera y una respuesta personal de búsqueda anterior en muchos casos o sea que yo apoyo todo esto pero no apoyo el idealismo tenemos que tener los ojos muy abiertos porque el sistema por su misma supervivencia porque cada quien piensa en su propia supervivencia como lo pensamos nosotros lo piensa también el emprendedor que quiere convertirnos en maquinita de trabajo o el sistema que quiere globalizarse etcétera entonces hay engaños y no tenemos que caer en estos engaños entonces otro problema por ejemplo de la eco aldea que he visto yo casi todas se apoyan a motores grandes que le proporcionan turistas que son estudiantes de los países donde la gente se los puede permitir como por ejemplo de Europa o América o Estados Unidos quiero decir estudiantes que van vacacionando a la aldea ecológica en plan de aprender que se yo por ejemplo la permacultura y ayudar a la aldea ecológica por ejemplo la siembra la cosecha la que se yo si crían animales yo no quiero hablar de esto porque soy vegana pero en fin lo que se hace ahí no echar una mano pero apoyarse en el turismo no es ecológico y apoyarse sistemáticamente en el turismo aparte de no ser ecológico también significa no poder decir que la aldea se mantiene con su agricultura con sus actividades si sus actividades están dando al sistema un aporte tan fuerte como esto de hacer que la gente siga enganchada al sistema escolar al sistema de trabajo y al sistema de la globalización de pensamiento para luego poder decir sí pero me he tomado un descanso yéndome a vacacionar a la aldea y ahí o sea y ahí he hecho el alternativo de este modo el alternativismo apoya al sistema porque el sistema se basa en esto también no sería soportable de otro modo se tiene que poder tener la ilusión de poder respirar un momento basta que con esto se vuelva atrás ahora un motor de búsqueda que hace en internet un motor grande con estos sitios web que hay que te proporciona estudiantes que cogen un avión y vienen sistemáticamente programándolo año tras año a ayudarte a ti en el huerto es lo más antiecológico que pueda existir y se perpetra porque luego la gente que gestiona este motor tiene que pagarse un sueldo entonces luego se irá buscando mil maneras mil eslóganes entre comillas ecológico que idealicen la situación para hacer de tener más clientes o tener siempre clientes y tú que te decías ecológico estarás fomentando todos estos viajes que intercontinentales a veces o muchas veces que no son para nada una expresión de lo que tú estás diciendo del localismo de la aldea pequeña de la vida más humana etc son todo lo contrario entonces yo dije una frase así en un portal de estos el turismo no es natural no existe un tipo de turismo natural y quedaron muy sorprendidos tanto los organizadores de lo que gestionaba en el portal como algunos usuarios que luego me escribieron en el mensaje personal en el facebook y hablamos y fue un diálogo muy constructivo hablamos sobre qué es viajar y qué es el turismo que son dos cosas diferentes porque una persona puede ser nómada o puede ir andando por el mundo o puede ir descubriendo pero no programándose un viaje con fecha de regreso experiencia programada que tiene que ser aquella etc esto es funcionar el sistema es programación es entre otras cosas muy comercial porque esto se ve muy bien cómo evoluciona o sea una persona que hoy ha ido a qué sé yo a ser voluntariado en una granja a cambio de alojamiento en Australia el año que viene va qué sé yo en una de España es turismo es la maquinaria del turismo es una de las cosas peores en cuanto a todos los defectos del sistema que se puedan imaginar que haya sido inventada ha sido inventada por este sistema de consumo no es algo que tenga alguna conexión ni origen reconducible al viaje que podía hacer una persona espontáneamente que es un tipo de así estilo de vida en tanto de excepciones porque normalmente las pequeñas aldeas que se ven felices en la foto como esta están en una región muy contentos ahí y no tienen la necesidad de ir a buscar la felicidad o algo afuera o de interrumpir su vida para ir diez días en otro sitio porque esto viene del hecho de que tu rutina no la reconoce como tu vida ideal entonces vas a realizar tu sueño por diez días en una playa lejana ok de ahí nace la idea del turismo pero también hay pueblos nómadas pero son pueblos nómadas o personas en particular que quieren viajar solas pero son excepciones y de toda manera viajan todo el tiempo no van y dicen bien ahora esta es la semana que tengo libre luego vuelvo a mi rutina no es así ok o sea si no abrimos los ojos y no rechazamos las conexiones entre el alternativismo y el sistema de globalización y de este consumo etc no podemos decirnos alternativo seremos utilizados por el sistema para perpetrarse seremos su pantalla idealista para quien quiere decir hago el alternativo en el mes de agosto así me pongo mi conciencia en paz y luego apoyo de sistema de explotación de contaminación de fomento de guerras etc por todo el año porque me he ido en agosto a hacer el alternativo y por otra parte seremos la hora de aire del preso o el recreo del estudiante que es otro preso útil a la institución que lo mantiene preso esto es lo que en parte está pasando por esto no estoy de acuerdo con el idealismo de Elena o el excesivo optimismo con que se expresa porque no es que a lo mejor ella sabe lo que estoy diciendo pero no no escuché esto en su charla por el resto su idea de la economía localizada me parece estupenda este es el video que podéis buscar el único que aparece en español que yo sepa y este es mi canal para que veáis quien está hablando y quiero decir para cerrar una cosita más he mencionado alguna de la cosa que hacen peligrar digo yo el alternativismo que lo hacen convertir en un instrumento del sistema o que pueden ser este fallo donde el sistema puede engancharse para hacernos unos títeres suyos he mencionado algunas quiero mencionar otras por ejemplo otra que veo yo claramente pero claro cada quien con su opinión estas son solo opiniones de una persona común es que por ejemplo muchas realidades alternativas ofrecen cursos yo creo que aquí hay un doble problema por una parte hay que ver si simplemente te estás explicando bien porque si yo fuese una persona escéptica porque yo creo que tienen mucha razón los escépticos ante el alternativismo la ecualdea y todo esto porque a veces nos expresamos mal digo no porque me pongo del lado de lo alternativo aunque en realidad yo nunca he podido al final entrar en uno de esos proyectos activamente y ¿por qué? porque al final si son ya empezados te piden requisitos efectivamente funciona mucho como ir a buscar un trabajo se buscan personas con este perfil ¿no? en este caso no se han desenganchado del sistema porque el sistema está en nuestra cabeza también somos nosotros no es algo que solamente se nos ha sugerido es algo que también hemos asimilado ¿no? entonces y en parte puede ser algo que nace de nosotros porque hay factores humanos también que son así de dependencia de bueno no sé ahora no quiero hacer el video de dos horas así que voy diciendo la cosa un poco por encima entonces quiero decir los escéticos pueden tener mucha razón yo lo veo yo estoy como en el medio porque por otra parte veo que ciertas cosas se explican mal ¿no? si tú dices que has creado una aldea que hace cinco años o treinta años dependiendo de cuál vive del campo o sea está desenganchada de el sistema de producción externo ahí luego es contradictorio que tú aceptes turismo y que tú te mantengas también con dinero que te dan la persona que viene o como turista o como usuarios de estos cursos que das de cualquier cosa bonita yoga que se yo meditación o otras cosas veo que muchos son también sobre un poco la idealización de todo lo que gira alrededor de nuestra interpretación del matriarcado o sea cosa más hacia el feminismo que yo veo también peligrosa porque es una estrategia del sistema que ha sido utilizada para mantenernos divididos así que incluirla en esto proyecto nuevo me parece una mala idea sinceramente porque estamos dándole poder a una estrategia que ha sido construida por el sistema para dividirnos o sea esto creo yo y por esto opino así porque también es muy sectaria o sea es muy excluyente hoy escuchaba un video sobre la economía del dono de una norteamericana que fue a vivir a Italia y habla todo así de que todo lo que es contrastar la economía que vivimos en el sistema mayoritario que nos convierte en consumidores etcétera se relaciona según ella al hecho de que hemos tenido todos una madre entonces conocemos el amor así incondicional o como se puede como decía ella el dono bueno este es relativo porque primero depende de cuál madre te haya tocado o sea que bueno es un poco una idealización pero por otra parte también excluye el dono del hombre el hombre dona el semen en fin o sea no nacemos de la madre nacemos de la conexión aunque sea de una sola vez de dos personas porque yo veo las cosas técnicamente no soy ni religiosa ni ni voto para nadie o sea veo las cosas técnicamente así lo más que pueda sin juicio aunque sea que luego según las tradiciones de tu etnia o la manera específica en que tú has nacido te cría alguien que incluso puede no ser ninguna de esas dos personas de todas maneras tú has venido de aquello entonces cuál es el punto que yo he visto que en estas en esos alternativismos entran cosas entran cosas que son del sistema esta idea de enfrentarnos entre hombre y mujer darle ahora por ejemplo más poder o más espacio a la mujer es una estrategia del sistema entonces si la queremos meter en la aldea podemos meterla porque cada quien puede hacer lo que quiera pero será siempre un agujero en nuestro barco de salvación porque estamos dándole una posibilidad al sistema que no queremos apoyar de entrar o sea hemos aceptado uno de sus dogmas que es esto de estar dividido entre nosotros pensando que hay un enfrentamiento entre hombre y mujer o una visión sectaria de la cosa veo todas esas conexiones ok la más evidente ahora la más evidente sobre todo esta del consumismo te vendo algo para mantenerme pero al mismo tiempo digo que soy autosuficiente o sea porque el problema está en la palabra si yo digo estoy intentando independizarme del sistema está muy bien que venda cursos que acepte turismo pero si digo que estoy que he logrado de la independencia hace 5 años 30 años y vivo de turismo vivo de vender cursos entonces no o sea porque esta gente como lo paga el avión como lo paga el curso con trabajo que son parte de la globalización del sistema de la industrialización de todo eso que hemos dicho que dejábamos que íbamos a dejar entonces si decimos que estamos en proceso ok muy bien estupendo ningún escéptico podrá decir nada pero si vamos dando indicaciones incorrectas o estamos manipulando aprovechándonos de la ingenuidad de la gente del entusiasmo de la gente o quizá somos ingenuos nosotros mismos nos lo hemos creído esto es otro problema o sea habría que tener los ojos más abiertos es algo que ya es difícil hacer el hecho de estar nadando contra corriente de ser de toda manera aunque muchos en el mundo pero una minoría comparado con la persona que activamente apoya en el sistema que a nosotros no nos gusta si por encima no estamos atentos no analizamos bien la situación y nos presentamos de manera ambigua no transparente del todo con alguna definición incorrecta demasiado optimista etcétera que llega al final a ser falsa parcialmente que sucede que no estamos oponiéndonos al sistema no estamos haciendo lo que lo que creemos estar haciendo no nos estamos alejando del sistema estamos en peligro de ser utilizados siempre más y convertirnos en uno de los tanto productos del sistema que son útiles a su perpetración ok entonces esto es lo que yo diría creo que todavía en este momento incluso sea más revolucionario estar dentro de el ambiente que no nos gusta pero viviendo de forma alternativa por ejemplo conversando con los vecinos apoyando a una persona que necesita haciendo un schooling o sea no escolarizando a los hijos etcétera porque al menos ahí se nos ve y somos una alternativa viviente que no irnos lejos para luego no estar siquiera muy consciente de cuánto estamos o no estamos desenganchados de este sistema ok esta es la conclusión a la que he llegado con respeto para todo y aprecio para todo porque de toda manera tanto que quien me escuche esté intentando una vía alternativa o como quien me escucha que esté apoyando el sistema porque le gusta de toda manera somos personas seres humanos y en nuestra mente creemos estar haciendo lo mejor tanto yo como vosotros y cada quien tiene sus motivaciones y yo quiero establecer un diálogo y no hacerme la inteligente yo he intentado mucha salida todavía no siento de haber encontrado la definitiva que funcione para mí he sobrevivido como he podido pero sí tengo unos ideales tengo una preferencia tengo unos valores y nada de esto hablo así que lo que pasa es que yo creo que más se habla con transparencia y más se hace claridad uno en su propia mente y mejor podemos tener también diálogo con lo demás ok gracias por escuchar y espero vuestros comentarios chao